Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Aquí quiero hacer un nuevo gameplay comentado para el canal Y mirad lo que os traigo Un combate Heading la Cell de WWE Que tengo el juego de hace Una semana o dos y coño No me había tenido ni cuenta que no había subido ningún gameplay Al canal, que increíble Y ¿qué os parece el combate Que os traigo, Bishow vs Seymour Un combate que ha sido este fin de semana En el que Se han jugado el título de los fases pesados Y que vamos a ver Vamos a darle de hostia a toda la peña He jugado Un par de veces, no he jugado mucho tampoco Así que no soy un pro Pro era En el Pues no me acuerdo cual era Pero WWE esto se manda siempre bien He sido un tipo duro Madre mía Las personas parece que han mejorado un poquito gráficamente Pero lo que a los muñecos estos sí Igual, vaya Están mazadísimos ¡Vamos! El Calvo Big Show Ahí está el tío Espero que no me salte el copyright por canciones No lo sé Esperemos que no Pues si me salta Manda huevo Ya tenéis que silenciar el juego casi La verdad es que la banda sonora de juego una pasada Venga va Ya hemos visto mucho este Vamos a ver a Al que se supone que es el campeón Ahí está Míralo Joder En la cintura Está igual de mal que antes Va Te voy a quitar el cinturón ese que llevas colgado Te voy a dar una de dos Tía Va a ser interesante Lo que vas a pillar Va a ser interesante Es que estaba grabando Bullying Nunca se habrá sido lo que habéis visto esta mañana Y digo Joder Es que no tengo nada para esta tarde Y tanto Assassin va a cansar un poco Y como no puedo subir Black Ops 2 Y no me apetece grabar Living 2 tampoco Pues digo Va Vamos a grabar W Un pedazo de combate No sé ni a dificultar la que está puesto esto Creo que está en En leyenda Pero no lo sé Esto en cuanto me des da hostia Bueno tío Otra Aquí cae doblante mi fuerza Fuerza de Muscleman Increíble Increíble Estoy a tope Empiezo a tope Ahí, ahí, ahí Venga a la esquina Pues aquí Tú, quieto Cabezazo Espectacular Espectacular Comienza de visual el combate Tierra para allá Hostia Ahí está Te voy a dominar Ahí, 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 ahí Come, come zapato Come zapato Ahí está Bueno, bueno, bueno Estoy a tope Bueno, este qué Va de guay Oh, impresión Y ya me ha muerto Estoy a tope El tío este no se cansa de levantarse Oye Oh Estoy fuerte, eh Hostia Hostia, Julián Su, quita Maricoña Abajo, venga Hostia Ahí está Pero que te pires Que no se cae El cabrón Ahí está ¿Para qué, eh? Va atrás, yo Sube aquí Te voy a dar lo tuyo Lo tuyo es lo de tu prima Se me escapa Se me escapa Hostia, hostia Hostia que saca los dientes El pelirrojo Lo que pasa es que yo soy una bestia Parda Yo la que le voy a dar Espectacular Está tocado, está tocado ¿Cómo coño se ha bajado de ring, tío? Ah, vale, ya Joder Si es que estoy con lo que pesa Se tira para bajarse de ring ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, tío Ah, mi móvil sonando Bate, ya baja Come, come muro ¿Pero qué me estás cortando? Qué inversión y qué inversión Hostia Uy, si le engancho el cabezazo Hostia, hostia Hostia Hostia, tú que me como Demasiado Oh, ya está, lesionado Lesionado Oh, me lesionado Toma Que no te lo esperabas tú, eh Va, como si se acaba de aquí abajo algo No me acuerdo ya, tío No Ahí está Oh, ahora sí Oh, oh Ven para acá Cagón, tío Coge la silla Oh, movimiento personal Like a vos Hostia Ya está Este está más perdido que perdido Oh A la silla A la silla A la silla Oh Espectacular Mira, se ha hecho el replayto Para que no os lo perdáis Quiero para allá Atracio Uy Ya, estoy en trampa Solo me hace piquetes de ojo Hostia, tú Que me como el palo Me cago en la leche, Merche ¿Qué dices? ¿Qué dices? Venga, hombre Levanta Levanta Mastodonte Uy No se te engancho Allá ahí, forcejeando Como los machos ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahí está Pero un tipo duro Me voy a tirar ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que se levanta, tú ¿Qué dices? Ahí está Oh Le corto de ray aquí La chulería El tonto la pija Voy a hacer una super llave Una llave mortal de necesidad Y me tiro Y me tiro Me tiro de la tercera cuerda Madre mía Espectacular Levanta Que esto no ha terminado Ahí está Llave mortal Vamos chulo Levántate Carajo Estoy fuerte ¿Eh? Estoy que lo parto Un guantazo le viene Un guantazo le viene Opa Va Esto se gana A la A tomar por culo Garra He ganado La victoria es mía Sin trampas ni cartón Mejor el momento Mi super llave final No, no Esta no era Esta era la antesala De la guantada del año Toma, cógela Le he cortado hasta la respiración De la hostia Bueno, el cinturón He ganado cinturón He ganado cinturón ¿Qué pasa aquí? Dame el cinturón Hombre ya Ahí está Soy el tipo duro La verdad es que ha puesto resistente Me ha pegado contra la Un par de veces Contra el muro este Contra la escalera Y toda la hostia Y me ha dado Está reventado Me he dejado cago Ahí está La publico me aclama Soy el nuevo héroe Oh Qué fuerte Miedo dos metros Peso trescientos mil millones de kilos Y me llamo Big Show Gran show Ahí está Bueno chavales Esto ha sido todo Si os gusta el vídeo Votadlo Con me gusta y favorito Yo os traeré más combates Que todavía queda muchos luchadores Randy Orton John Cena En fin Un sinfín de jugadores Y nada chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós